Y hoy nos hemos preguntado cómo va a afectar a la factura de nuestro teléfono el último movimiento en el mercado de las telecomunicaciones. El consejero delegado de Orange confesaba que con la compra de Yastel esperaban frenar la caída de precios. Y es que si había un sector donde estaba funcionando la competencia, era la telefonía. Se roban clientes gracias a contraofertas reales. Un nuevo mapa de las telecomunicaciones aparece a la vista. Y muchos se preguntan cómo afectará a sus usuarios. Hace solo unos meses convivían grandes compañías medianas y pequeñas. Primero Vodafone se hizo con Ono y ahora Orange compra Yastel, dejando el mercado aún más en una cosa de tres. Si hay una concentración de estas características, pues vamos marcha atrás en camino al monopolio que se ha mantenido aquí durante mucho tiempo. Frente a estos argumentos, otros expertos consideran que la concentración puede beneficiar a los clientes. Yo creo que van a seguir compitiendo y además, como digo, van a tener mayor músculo financiero para poder hacer inversiones. Y también economía de escala que es muy importante en un sector como este. Lo cierto es que a los consumidores no les ha ido mal los últimos años con la variedad. En enero de 2009 se registraron casi 348.000 portabilidades. El mismo mes de este año han sido el doble los que han cambiado de operador atraídos por las ofertas. Y eso se traduce en el precio. Si el último trimestre de 2008 pagábamos cerca de 17 céntimos por minuto, cinco años después caía a la mitad. Entran una serie de operadores, en algunos casos introduciendo capacidad competitiva, y son ejemplos los de Ono y Yastel especialmente significativos, pero se han eliminado, se han absorbido para que no haya competencia. Ayer mismo el consejero delegado adjunto de Orange declaró que comprando Yastel esperan poder frenar esta caída de los precios.